El Congreso debatirá y votará esta semana si es momento de suprimir ya la obligación del uso de las mascarillas frente al coronavirus, no solo en exteriores, sino también en interiores. Pues bien, pero que yo no me la quito. Yo voy a continuar con ella por lo menos tiempo. No me fío ya por la edad que tengo ya, pues es complicado quitarte la mascarilla sin seguridad de que tienes al lado, que es lo que pasa. Pero personalmente a mí me da algo de miedo, sobre todo que soy profesora y a mí me gustaría seguir con las mascarillas un rato por lo menos, hasta después de la Semana Santa cuando todo el mundo va a viajar y moverse y tal. Por supuesto, en el interior por supuesto, claro. Y fuera pues si hay mucha gente también. Eso no tiene que ver nada con la normativa de ayuntamientos o de comunidades. De comunidades. Bueno, cada uno gestiona su vida como quiere. Ciudadanos, que ha presentado esta moción, considera inaceptable que se juegue con la salud, especialmente cuando no hay una evidencia científica que respalde las medidas vigentes. Y aunque en el Congreso de los Diputados durante esta semana se va a debatir si finalmente la mascarilla deja de ser obligatoria en espacios interiores, aquí en la Comunidad Valenciana, desde la Consellería de Sanidad, piden un poco más de tiempo y quieren ver cómo evoluciona realmente la pandemia del coronavirus. Aquí en la Comunidad Valenciana Sanidad pide esperar al menos hasta bien entrado el verano. Pues esperemos un poco evaluar cómo funciona esto, esperemos a ver que realmente las medidas actuales, la retirada de medidas no nos da un incremento de hospitalizaciones. Según los últimos datos ofrecidos por la Consellería de Sanidad, un total de 102 de las 542 localidades de la Comunidad Valenciana no ha registrado ningún contagio ni muerte por coronavirus en las últimas dos semanas.